Hola chicos y si me oyen, el día de hoy vamos a jugar Fortnite, vamos a caer aquí, por favor dime que me escuchan, pues si vamos a caer acá, vamos a caer acá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Az del surfaco, building cool Esto sube también se me PURA BTAL everything! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.